Es bien importante siempre sacar el primer partido, obviamente se entrena para ganar. En estas competencias pues no tienes mucho espacio para, los cogemos mañana o tenemos varios juegos que podemos sacar o podemos perder. Siempre es importante que ellos entiendan que es ganar sí o sí, no hay de otra. Yo creo que es una gran oportunidad para todos ellos, Georgi, Jader, Plomer, Yomar, Capo, Matías, Cristian. Son jugadores que están ahí tocando la puerta ya de mantenerse en el programa y del equipo grande. Y ellos están conscientes de esa oportunidad, de lo que significa esta ventana para nosotros. Este es el comienzo del AmeriCup para el 2025, que significa mucho para nosotros, esto es un torneo importante. Y nos hemos compenetrado de esa manera, dándole confianza a los jugadores, que entiendan cuál es el proceso, qué esperamos de ellos y cómo tienen ellos que ejecutar a la hora que empiece el partido. Es un reto bien grande, especialmente para poder representar a Puerto Rico. Y una oportunidad también, siempre le doy las gracias a Carlos Arroyo por darme la oportunidad y confiar en mí. Y el año pasado pudo darme esa oportunidad en los centroamericanos y pude aprovecharla al máximo. Y nada, me he preparado físicamente y mentalmente desde que regresé de Grecia, llegué a Puerto Rico y sabía que había una gran probabilidad por la disponibilidad de algunos jugadores que están jugando en el exterior. Y nada, me he estado preparando físicamente y mentalmente para esta oportunidad aquí en estas ventanas. Es importante, siempre uno quiere lucir bien para uno mismo o para sus seres queridos, pero yo pienso que, como esta es la selección nacional de Puerto Rico, están los mejores jugadores disponibles. Y yo lo que quiero es poder lucir bien, no tengo que tratar de anotar tantos puntos ni nada de eso, solo quiero ayudar al equipo a ganar. Y esa es la meta mía para esta ventana. Y nada, quiero que los fanáticos que se sigan entusiasmando, que vengan para el juego el jueves 22 de febrero para que nos apoyen y porque necesitamos ese apoyo de estas fanaticas, especialmente aquí, empezando nuestra primera ventana en el Clemente. ¿Boletos? A mí cada partido es súper importante, primero que nada. Hace que ser lo importante de las ventanas, al final del año pasado la experiencia del Mundial, desde la primera ventana en México, todas son importantes. Eso es lo que he estado tratando de transmitir a los muchachos. Cada ventana en estos torneos FIBA cuentan, los puntos, todo. Tenemos que tratar de asegurar siempre, asegurar la victoria en casa y la Bahama y hacerla igual, porque cada ventana es sumamente importante, el grupo lo sabe. El cambio es un poquito de transición, jugar lo que es mala transición, ya que allá se juega en mitad de cancha. Como te digo, hemos estado practicando dos veces al día en eso mismo, el sistema, caer en ese ritmo de juego. Algunos muchachos han estado jugando en otras ligas, se olviden de jugar en otras ligas que ya están en ritmo. Hay otros que han estado entrenando y se han integrado para poder ayudar en esta primera ventana. Y pues nada, con mucha práctica, muchos tiros, practicando el sistema, buscando caer en ritmo. Eso es lo que hemos estado haciendo y me siento muy bien. Me siento muy bien, como tú dices, a darlo todo en los dos lados de la cancha, tanto defensivo como ofensivo. Es que creo que es la primera vez que juego contra ellos. Me imagino que también vendrán con jóvenes, porque es la primera ventana. Me imagino que será un juego rápido, así que tenemos que estar preparados para movimientos fast-paced en el juego.